El escritor francés Alfonso de Lamartine dijo una vez que hay una mujer al principio de todas las grandes cosas. El camino hacia una igualdad real entre hombres y mujeres depende, entre otras cosas, de que se normalicen decisiones que toman mujeres que desde que nacieron tenían un sueño. Sandra Heredia es cordobesa, una mujer gitana que hoy es concejala de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento hispalense y además una luchadora incansable de la causa feminista. Te hace ver que hay muchísimas mujeres, no solamente las mujeres gitanas, sino las mujeres que pertenecen a otras razas, a otras religiones, que sufren esas múltiples discriminaciones y que hay que dar voz y sobre todo hay que visibilizar. Un verbo, visibilizar, al que Lola Tapia agrega el de luchar, sobre todo al dirigirlo a los jóvenes. Fue la primera policía local mujer de Córdoba y está convencida de que aún queda mucho por recorrer. Mucho, y la gente joven, yo a la gente joven siempre le digo eso, que sigan luchando y que consigan lo que quieren, porque nosotros lo conseguimos pero con muy pocos medios. Cuando acababa su servicio hace 50 años y totalmente desprotegida, llamaba al cuartel para comunicar el relevo. Algo impensable hoy en día. La disciplina es imprescindible en estos tiempos en favor de la igualdad. Una tarea sobre la que deportistas como Zainab o colegiadas como María José Villegas consideran que el tiempo lo pondrá todo en su debido lugar. Autoritario, el varonil, es decir, luchamos como hombres, entonces yo creo que eso todavía ese arraigo sigue. Pero es cuestión de tiempo, de que eso ahora mismo avance y yo creo que el fútbol femenino al final está apoyando como tiene que ir, con mujeres al poder también, claro. En el rugby se valora muchísimo la humildad, el compañerismo y da igual que tú tengas un chico o una chica al lado, que eso lo vas a seguir haciendo. Y al árbitro siempre se le habla de señor, de usted. Estas cuatro mujeres han protagonizado una tertulia enmarcada en una actividad que Cruz Roja ha titulado Mujeres que Abran Camino.